63 años de aspiraciones, proyectos y caminos difíciles ha caracterizado el trabajo de la FMC en Cuba. En su tarea infinita cumple con sus deseos sociales y abraza otros compromisos que motivan su labor. Hacer énfasis periódicamente en cómo se cumplen y cómo se respetan los derechos de esa mujer trabajadora inmersa en las nuevas formas de gestión económica importantísimas para este país. La base, ¿qué nos falta en la base? Cumplir, ¿y qué tenemos que cumplir? Los dirigentes de base tienen que estar bien capacitados, pero al mismo tiempo tienen que ser entusiastas, tienen que ser ejemplos, tienen que estar al frente, tienen que estar en todo. Hoy he escuchado a una mujer que dijo, alguien le dijo, ¿por qué estás aquí? Dice ella, porque yo estoy en todo. Porque soy presente en esta revolución y a pesar de la dificultad, ¿qué quiere que sea la mujer vencedora de imposible? ¡Ide hacia adelante! El municipio de Balmira, con loables resultados en el quehacer de la Federación de Mujeres Cubanas, se realizó la Asamblea de Balance Onceno Congreso de la Organización. Espacio en el que con el ejercicio claro de los derechos de la mujer quedó ratificado su compromiso con la FMC y se asumieron otras metas. Al tiempo que se llamó a que las jóvenes se incorporen a la federación y se creen otras vías para el estudio. Eso lo ven en lo amplio, en lo extracto. A ver, no le llega a lo que ellos quieren como Federación de Mujeres Cubanas, desde el punto de vista de volver a rescatar a lo que se refería a vías del funcionamiento orgánico de la FMC. Hoy el papel de la mujer debemos resaltar en cada uno de los escenarios, y más en el escenario más festivo, donde está la mujer presente en el acompañamiento permanente de nuestros hombres. Hoy tenemos mujeres usufructuarias de tierra que juegan el mismo papel que hace un hombre. Hoy tenemos mujeres dirigiendo tareas importantes que definen y toman decisiones en función de la producción. Además de destacar el reto que tienen hoy ambas organizaciones, y es la constitución de nuestra casa infantil, que ya estamos ultimando detalles porque lo vamos a inaugurar, porque es un reto que tenemos ambas y lo vamos a hacer así, porque nuestras comunidades rurales requieren de una atención diferenciada. Al cierre del encuentro quedó aprobado el informe expuesto en la Asamblea de Balance, y las propuestas que allí se realizaron, también fueron seleccionadas las precandidatas al onceno Congreso, y se reconoció a instituciones del territorio por su apoyo a la organización. Yusniel González Hernández, No Disor. Gracias.